Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día continuamos con Life is Strange. Continuamos en la serie en la que la señorita Victoria nos hizo pasar un mal rato, pero nos comodamos venganza y nos tiramos la botella de pintura. Y estamos yendo al cuarto a buscar un USB, algo por ahí. Y vamos a ver qué pasa. Ok, aquí estamos. Mapa. Mirar. Sí, parece un laberinto. Este es el cuarto. Pizarra. No hay nada. Pero puedo dibujar. A ver. A ver, ¿qué has puesto? A ver. Obvious, pero true. Jajajajaja. ¿Qué es eso? Un homúnculo. ¡Ese es Inzimi! Joder, ese es Inzimi. Entrar. Mi guitarra. Ok. Home, sweet home. My favorite cocoon. Oh, dulce hogar. Oh, aquí están las fotos. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Un poco de música. No estaría nada mal. Claro. ¿Por qué no? A ver. Mirar. Cartier-Bresson, Thoyneau, Hamilton. The greatest. Ok. A ver. Nota de si va a mirar. Looks like Dana left me a little post-it note. A ver. Hola, guapa. Te he cogido y prestado tu memoria para poder ver peli mientras estudio. Si necesitas, estoy en mi cuarto. Besos. Joder, ahí tiene mi USB. ¿Quién es? Great. Ahora tengo que ir a la drive de Flash from Danistown. Dana está más abajo de su habitación, creo. Regarla. Vamos a regarla, plantita. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Tiene su plantita. Ok. Esta acción tendrá consecuencias. Joder. Pero ¿por qué? Si solo se lo meten regado planta. Si no estoy buscando a un viewfinder, estoy buscando a una ventana. Siempre buscando. ¿Pero por qué regar va a tener consecuencias? A ver. No te olvido, pequeña Lisa. ¿Lisa? Aún. Tocar. ¡Claro! A ver. No te olvido, muchas gracias. Me recuerda la película de Yogi De YouTube Sock Agarró su guitarra étnica y empezó a tocar Pero una propia guitarra Una vez así No le había dado permiso El profesor Para ir a una fiesta cuando estaba en su época De punk Me acuerdo perfectamente Pero acá, bueno Max Tranquila Ella fue su experimento Ella tiene el poder Ella tiene un fantasma Pero para viendo ganata Creo que era su hermano Sí, su hermano era Aiden Ok, suficiente Porque no para Listo, suficiente Max Muy buena demostración Ah, aquí estoy yo Mirar Esa es la única foto de la turística que me dejó de mí De la espaceneedle Mirar, mi padre Creo Es una buena juguete Y una gran pelea Más, Cristina y Fernanda Estaban tan cansados Haciendo en el Fremont Troll ¿Qué es esto? Max y Chloe Best friends forever ¿Quién dice eso? No, no, no Choy I'm going to have the call Chloe eventually And find out what she'll say Choy Choy The longer I wait The worse it'll be Idiot Los contenidos cinematográficos De esta memoria USB Son de naturaleza gráfica Abrumadora Y controvertida Esta colección se descargó Con el mayor cuidado Y para el espectador Más exigente Te felicito Con tu Y espero con mi paciencia Tus opiniones Sobre Por lo que a usted Caníbal Joder Y otra Por lo que a usted Caníbal Es un peliculón Muy realista Muy realista Si no la han visto Esperas Descárgala Recomendada Pero eso sí No estás comiendo Mientras la veas Ahora tengo que ir A donde Cuarto de Ana ¿No? Ese es el 18 A hablar Wow 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 Hey Juliet Is everything cool? Oh yes Max I've locked Dana In the room Because we're cool Que hizo What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting With my boyfriend Ouch How did you find out? Uh Why do you care? Why are you even Asking me? You never talk Just zone out With your camera That's why I'm talking To you now What's my last name? Joder Watson Juliet Watson Duh I'm flattered I didn't even think You knew my name At all Of course I do Just because I don't Talk a lot Doesn't mean I don't care So how did you Find out about them? According to Victoria Dana would do anything To date a quarterback According to Victoria? Huh She saw the sext And Zachary won't answer His phone Once Dana admits it She can go Straight to hell Max I swear I didn't do anything But I bet Victoria did Jajaja Hablar Joder Hablar Leave me alone Max Get a clue Espabila Victoria ¿Cuál es el cuarto de victoria? A ver El cuarto de victoria A ver La prueba está En el cuarto de victoria ¿No? A ver Entramos Ajá A ver Joder Bonito cuarto Bonito cuarto A ver Vamos a rebuscar Imagino que la prueba La tenga en la Computadora O por acá A ver A ver A ver A ver Aca Usar Jajaja La foto Quiere tomo Quiere tomo ¿Qué pone? Victoria Change Alerta De hipster De blackwell Esa maldita Boom This is the email I need to receive Ah Acá está Ok ok ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago? Leer A ver Zora eliminada Victoria Chase Para Taylor 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 Siente Siente Que acabo de joder A Julie Y a Dana Solo tuve que mencionarle A Julie Que vi un mensaje sexual Exquisito de Dana En el teléfono de Sachs La muy lerda Se lo ha tragado Así que supongo Que en breve Estallará la bomba En los dormitorios Julie se lo merece Por tontear con Sachs En cuanto a Dana ¿A quién le importa? Prepara las palomitas Besos Victoria Esa Victoria A ver ¿Cómo hago Para imprimirlo? Y pepe correa Acá está Bien Coger Usar 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 Joder Una impresora 3D 3600 dólares A su madre Desordenarse Joder ¿Qué es eso? Joder ¿Qué hice? Está haciendo Tendras consecuencias Mirar Eso es malo Pero Ella lo ganó Ah Que se joda Aparte que no hay cámaras Así que No vas a ver Que soy yo Vamos Ahora Vamos a A donde ella Ah E-mail Enseñale el e-mail Juliet Llega esto Esa es Es querida Ok Entremos, ¿dónde está el USB? Warren ¿Dónde está el USB? Tiene que estar por acá Carta, joder, se va a dar cuenta Primero agarramos el USB Sí, cogemos Vamos a mirar Vamos a coger Memoria USB Quiero ver qué creo que hay ahí en el USB Mejor aseguro que todo está todavía en ahí Ciencia loca, filmoteca No importa si es el mundo Musiquilla, varios, no ha descargado El petafiestas Max No se puede ver, ¿no? Bueno Aquí hay algo Mirar Eso parece que es un test de embarazamiento Joder, estoy embarazada ¿Se da cuenta? A ver Mierda 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 Pero podría reivindar y hacerla Mierda 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 Bueno, como pensamos que hay acá A ver Mierda 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 ¿Qué? ¿Quién te dijo que tact穿go? Noye solo No cellul gjorde Mierda 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 ¿Quieres Mierda Mierda ¿Quién? ¿Estás embarazada? A ver Bueno multiple Mierda 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 ¿Quieres Eso Ah, está en bola. Está en bola, tampoco. Entonces... ¿Quién? A ver... Bueno, ya sabemos que está embarazada. Vámonos de acá. Warren. En camino. Chao. Ok. Vamos de Warren. Y si es Warren, creo. No, no, no. ¡Oh, imbécil! Ok, espera, espera, espera. ¿Eso no se va a quedar? Eh, vamos a ver. Y Hércules. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Espérate, vamos a ver. Vamos a avisarle a ella, antes que le haga algo. No, no, no. Advertir. Bien. Hacemos bien. Ahora, eso es lo que estoy hablando. Y esta acción tendrá consecuencias. Hablar, a ver, quiero hablar con ella. Max, eso fue increíble. Gracias. Por los pelos. Eso fue cerca. ¡Jocos, a**holes! Si yo fuera un miembro de la club de Vortex, nunca hubieran sacado eso. ¿Quieres ser un miembro? Están inteligentes. Deberíamos estar más. Ahora tengo que terminar este libro estúpido. ¿Hay una forma de vengarme a este tarado? ¡Ventana, hipster! No estoy haciendo ninguna entrevistas. Ventana. Foto. Ok. Con zoom. Mirar. Ahora eso es lo que llamo instantáneo. Entonces, no crees que estoy blindado. Veo todo aquí en Blackwell. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No. Y me dejad solo. ¡Eso maldito! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Joder! ¿Una foto? ¿Como una prueba de algo? Pues, pues, de repente, ¿verdad? A ver, una foto. No me puedes mentir. Sé todo lo que tengo en esta escuela. ¡Covero la fruta de agua! Entonces, debes descubrir cuál lado estás en. Por favor, me dejad solo. Espero que te disfrutas el programa. Gracias por nada, Max. ¡No! 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 ¡No Ok, ahora sí, intervenir Ok Eso Eso Ah, sí ¿Cómo es este tipo? ¿Cómo lo odio? Impecil Oh, Max, eso fue genial Sí Un puto con la bonachita Bueno, a menos si hicimos algo bien Ok, esta gente tendrá consecuencias Ok 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 Quizás debería reivindar y hacer mi propio negocio Ok Ok, ir al aparcamiento Bueno, fuimos a una aerobina dos veces Con el balón y con el imbécil ese Vamos con el chico Juliet ¿Cómo se puede ver a la gente que se murió? ¿Cómo puede Zac y Victoria hacer eso conmigo? Ok, vamos a hablar con ella Hola Juliet ¿Cómo estás? Oh, hola Max Sorry I'm still screwed up Ya, por lo que está con A ver, siento por Zachary Sorry you had to find out about Zachary that way Or anyway Better sooner than later Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore ¿Por lo que le hizo? ¿Habéis hablado con Zach yet? Bueno, al menos Mr. Badass football hero is such a chicken Al menos hicimos ver que Victoria es una... Es hora Ha ha I think Warren wants your attention He usually does Hang in there, Juliet See you around, Max Bueno, hicimos algo bien, al menos Ah, memorias se ve Entregale su memoria What up, Max? How are you? Here's your flash Ha ha Le quiso abrazar No problem Check out my new wheels Cool Very old school 1978 to be exact Now we can go to the drive-in There's one in Newburgh, just 60 miles away You're in the wrong time Warren But then, so am I You okay? It's been one strange fucking day Man, I saw that Victoria didn't take down that pic of you on Facebook Made your bitch move Say, sarra Um... No te preocupes Si? No worries Warren I took a sweet shot of Victoria I can't wait to share Oh, score one for Team X It'll be so karmic to see your ass clown face all over the interwebs I guess she does deserve it for all the shitty things she's done to people here By the way, I saw Daniel's sketch of you online Not bad, but I could do a much better job Mmm... So, if you're a kid You can draw? I thought you were blinded by science, not art Art is science Music is math, etc, etc I'd put Stephen Hawking against Picasso any day Hardcore So, you must use a computer to draw Of course I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics That might not suck I'll let you know So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? I don't know You're busy No, I've been way too busy with class And blood Damn, girl You had it like a year Or a week I did browse through all the titles, Drama Queen Ha ha Make sure you watch Cannibal Holocaust Or the Holocaust Cannibal Ha ha Not like that Neither do you No fucking way will I watch that My mind has twisted enough Ha 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 I laughed my ass off So, you're sensitive So, you're sensitive si, 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 si. necesito hablar, a ver... No en social media No insultarme Max, vámonos He tenido esta experiencia increíblemente bizarra en la clase de Mr. Jefferson hoy No, ¿le va a contar? ¿Le va a contar? ¿Sobre su poder? ¿Alguien viene? Ese es el maldito Ese es el maldito Lo mejor me diga lo que le dices al principal Ahora La verdad, la verdad, ¿por qué no? La verdad, ¿no? ¿Qué te joda? ¿Qué quieres? Tranquilo ¿Puedes llamar a la policía? ¿Puedes llamar a la policía? ¡Maldito! Tranquilo, loco, tranquilo Eso, venga, agarrado ¿Maldito? ¿Cloé? ¿Cloé? No lo sé ¡Tú otra vez! ¡Maldito! 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 ¡Puedes correr! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr! ¡Niño! ¡Niño! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Lo dejó el pobre tirado! Ok... Man, Nathan Prescott es malvado. Y peligroso. Este día no se termina. Oh, y gracias Chloe. Chloe. Después de 5 años, aún no estás en la próxima Caulfield. Chloe... No me dame la cara culpable. Al menos pretendes que eres feliz. Si no, si fue lo iluminate de atrás. Estoy realmente feliz de verte. Oh, y gracias Chloe. Me da sentido perfecto ver verte hoy. Sí, ha sido ese tipo de día. Entonces, ¿qué quiere ese hombre conmigo? Espero que nada. Espero que nada después de hoy. Entonces, ¿cómo sabes a Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Lauren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So, I guess Seattle sucked hard? Supongo. I guess... It was cool, but... I felt kind of lonely. Out of my league. I would think you'd fit right in with the art school of hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course. Of course. It's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So, you came back to Arcadia for a teacher. Not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. Give me a breath. Give me a break. I was going through changes. Like you. I guess those changes included dumping me from your life. That's not true, Chloe. Bullshit. You thought you'd hook up with all these art pricks in Seattle. Didn't happen, though. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on Linux. Broken? Man, are you serial? Wow, I've never heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step-douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stock garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. I don't know. I don't know. Come on in. Don't be shocked. Evilful house. The house still looks... nice. Home shit home. Look up in the room. If you look out, make sure you look. Se ve un poco diferente de la última vez que lo vayas Es genial, al menos podemos calentar Esta no es exactamente mi zona de calentamiento Mi Stepführer tiene que asegurar de eso Ven y cerrar la puerta Poner un poco de música mientras medicare Bueno gente, dejamos hasta aquí Vamos a ver qué sigue en el siguiente capítulo A ver qué pasa entre... Chloe... Y... Pax ¿Cuándo fue la última vez que tuví que caer a través de Chloe? Aunque cuando estuvieron en la camioneta Hubo algún momento incómodo Una mirada mía rara, ¿no? Me parece, me parece Bueno gente, espero que les haya gustado Cuídense, hasta la próxima Bye